... Música Y cuando el vuelo va, puede estar preparado para volar hacia un hielo momento Música 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 Oremos, Señor Dios, fuente de perdón para los pecadores y felicidad de los justos, concede a tus hijas, Eneida y Andrea Carolina, gozar juntas de la vida eterna, formar parte del número de tus elegidos y resucitar para disfrutar de tu presencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra. Música 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 Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 Después de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Parroquial, en nombre del Consejo Económico, en nombre del párroco y de todos los cuadros pastorales de las diferentes comunidades de nuestra parroquia, expresar nuestra cercanía, nuestra oración y condolencias a don Orlando, a Fernanda, a Héctor y a toda esta familia que está pasando por este momento de dolor, así también como las otras familias que están compartiendo el sufrimiento de tener la separación de sus seres queridos. Sin duda alguna, humanamente hablando, no existe ninguna palabra que pueda consolar, que pueda fortalecer, que pueda iluminar tanto dolor que todos estamos experimentando. Solamente Dios, solamente Dios con su palabra, solamente Dios con su amor y misericordia, pueden consolar estos corazones y dar sentido también a este momento trágico, pero también un momento en donde la fe nos recuerda que no tiene la última palabra. Es una noticia que nos ha llenado a todos de dolor, no solamente en el municipio de Yalí, La Rica, en toda Nicaragua, fuera del país, el Padre Mateo que todos ustedes conocen, comunicándose también para expresar las condolencias, el Señor Obispo, los sacerdotes de la diócesis, tanta gente que desde ayer están elevando sus oraciones para pedir al Señor esa paz, esa fortaleza, no resignación. La resignación, el católico o el hombre de fe nunca se resigna, porque la resignación significa aguantar porque ni modo. Cuando hay fe, no se aguanta porque ni modo. Cuando hay fe, nos abandonamos en la voluntad de Dios, que es muy diferente a resignarte, entrar en la voluntad de Dios, teniendo presente que ni una hoja de un árbol se cae, si no es porque Dios lo permita. Elevamos nuestra oración por Eneida y Andrea, por ese amor grande de madre e hija, que juntas han llegado al cielo ese día grande de la Virgen de Cuapa. Sin duda alguna, la Virgen de Cuapa se presentó en ese momento de sufrimiento, en ese momento de desesperación que vivieron nuestros hermanos, y ella como madre tuvo que haberse hecho presente para acogerlas, para recibirlas con ese abrazo maternal. La Virgen de Cuapa se llevó también a dos bailarinas que vamos a extrañar en todas las fiestas de aguacatales, a dos mujeres alegres, llenas de festas, ya escuchábamos en la biografía, cantando en el coro, la niña rezando el rosario, almas que durante su vida se dedicaron a ese camino espiritual de acercarse más a Dios. Por eso Dios bendijo este matrimonio con estos tres hijos, que sin duda alguna, de una manera diferente, seguirán sintiendo el amor de madre, el amor de esposa, porque el amor es más fuerte que la muerte, el amor trasciende toda realidad humana. Los cuerpos vuelven a la tierra porque de ahí salimos todos, pero no solo somos cuerpo, somos también alma, y en el alma de enérito santo, desde que se bautizaron, desde que se confirmaron, desde que recibieron la Eucaristía, la presencia de Dios estaba en ellas, y esa alma es inmortal. Después de los sufrimientos de esta vida, estamos todos y cada uno de nosotros llamados a esa inmortalidad, llamados a ese encuentro definitivo con Dios. Esa es en sus corazones, y es la riqueza del amor a Dios. Por eso es que se dice muy frecuente, es mejor tener amigos que dinero. La presencia de hermanos, ¿cuántos han estado acompañándoles desde un primer momento? ¿Cuántos están aquí? Porque se han ganado el cariño de todos, y esto no se compra, esto no se alquila, se gana sabiendo vivir. Lo que sembró Eneida, lo que sembró Orlando, sigue dando frutos, y frutos abundantes. Por eso bendecimos al Señor, porque han sido una familia entregada a las cosas de Dios. Y durante todo este tiempo, sirvió para Eneida y para Andrea, como un tiempo de preparación para el encuentro definitivo con el Padre. Les pido a todos los aquí presentes, primero agradecerles por su presencia, pero que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de elevar una oración por estas almas. Nos unamos a orar por esta familia. Si hay algo que ellos necesitan ahorita, son nuestras oraciones. Y esto está lleno. Imagínense ustedes, un Padre nuestro, dicho por cada uno de los presentes, una Ave María dicha por cada uno de nosotros. ¿Cuánta oración será elevada a Dios como una ofrenda para suplicarle misericordia, consuelo y paz para todas las familias que están atravesando este momento, este trago amargo que siempre es doloroso. Y más aún, cuando se trata de una madre y de una hija de la talla de Eneida y de Andrea. Y pedirles como párroco, lo acabo de decir también, en el funeral que acabamos de celebrar de Chabelita. Evitemos todos caer en el pecado de estar señalando a culpables. Eso no cabe, no cabe en el corazón de un cristiano. No caigamos en el error de estar pidiendo castigos para los culpables. Para eso hay autoridades que se van a encargar, pero no es tarea de nosotros estar señalando culpables. Ahí está la autoridad. Ellos sabrán lo que van a hacer. Pero nosotros no nos carguemos un pecado más estar señalando o estar comentando situaciones que harán más dolorosa el corazón de esta familia y de todas las familias. estar llevando opiniones. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué opinás? Que le caiga el peso de la ley. Eso hace más dolor de lo que ya están padeciendo nuestros hermanos. Tratemos de cortar ese círculo vicioso de estar señalando a culpables. En el corazón de un cristiano no cabe eso, insisto. Para eso hay una autoridad que se va a encargar, pero sobre todo hay un Dios que es juez y ante él todos vamos a rendir cuentas. El cristiano en vez de señalar culpable, en vez de criticar, ore, que va a ser más con orar que con criticar. Esta familia no necesita opiniones de nadie. Esta familia necesita oraciones. Tratemos de cortar ese círculo. demasiado odio hay en Nicaragua como para que también nosotros continuemos cultivando más odios en corazones sencillos como la de estas familias que están pasando este trágico momento y que nadie quisiera pasar, pero que hoy son ellos y mañana podemos ser cualquiera de nosotros. La misión del cristiano es orar y entrar en la voluntad de Dios porque si no es por su voluntad nadie se va al cielo sino es el día que le toca. Oremos por estas hermanas, oremos por esta familia, hagamos el bien, construyamos relaciones fraternas, construyamos y alimentemos también creer en esta palabra que se nos ha proclamado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí al que haya muerto vivirá, dice el Señor. Centrémonos en su palabra y creamos en ella y al mismo tiempo hermanos esta experiencia que ha vivido Eneida, Andrea y tantos otros hermanos nuestros tiene que ser también una enseñanza para todos los aquí presentes, toda la familia. Dale Señor el eterno descanso. que descansen en paz, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Te presentamos el vino y el bar bendito serás por siempre Señor que presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos va fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor que presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por el vino que nos va fruto de la tierra y del bajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor el vino el vino que nos va con el vino y el vino en el vino o la de hermano para que este sacrificio acude Señor en ayuda de tus hijas Eneida y Andrea por quien te estamos ofreciendo esta Eucaristía en el día de su sepultura para que les concedas el perdón de su debilidad humana y tu misericordia las perdone y las envuelva en el amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morirnos entristece nos consuela la promesa de la futura inmortalidad pues para quienes creemos en ti Padre la vida no se acaba se transforma y disuelta nuestra morada terrenal se nos prepara una mansión eterna en el cielo por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria con vos santo 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 de gloria, Hosanna en las alturas, los cielos y la tierra están llenos de gloria, Hosanna en las alturas, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía, por tu dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, este es el sacramento de nuestra fe, así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, acuérdate también de tus hijas, Eneida, Antonia, Andrea, Carolina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concébele que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, que vivieron a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. En él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Tomados de la mano como signo de unidad, unidos en las alegrías, unidos en las penas, vamos a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Todos, Padre Nuestro, que está Líbranos Señor de todos los males, y concédanos la paz, en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Por peor de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Por peor de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. por peor de Dios, en piedad. Por peor de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad. Por peor de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad. Para acumular pueden acercarse En su vida han buscado ni a España o ni a Rico Han solo quieres que yo te siga En todo me ha mirado a los ojos Sonriendo ha dicho mi nombre Hombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré a otro mar. Hombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré a otro mar. Hombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré a otro mar. Que reciban los gozos de la resurrección eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Dales, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Todos, Padre nuestro que estás... Como también nosotros perdonamos a Dios, Señor. Señor, no te dejes de caer en tentación. No díganos de todos los malos. Amén. Dios te salve, María. Y una vez de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto del Espíritu de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rogá, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al paraíso, las reciban los arcángeles y les conduzcan al regazo de Abraham. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Digamos todos, recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Eneida, que Cristo que les llamó las reciba y los ángeles las conduzcan al regazo de Abraham. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Dales, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Que la Virgen de Cuapa, la Virgen de Fátima, la Virgen de Mercedes, patrona de esta comunidad, les abracen con ese abrazo de Madre, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Dios te salve, Reina y 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 Madre de Misericordia. Ea pues, Señor, abogada, vive a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. ...que han estado también unidos en oración para esta familia. Estamos orando por ustedes y le pedimos al Señor mucho consuelo para sus corazones. A las familias, amigos que nos acompañaron en estos momentos difíciles, en nombre, ¿verdad?, de sus hermanos, de sus hermanas, queremos agradecerle con todo nuestro corazón porque aquí han demostrado el cariño inmenso hacia esta hermosa mujer que nos llamaba todas las mujeres niñas. Todas somos testigos de ese amor grande que nunca nos llamó por su nombre, solo niñas. Solo niñas, y ese era su decir para nosotros. Gracias porque acompañamos a nuestra princesa, a nuestra reina, en esta eucaristía. Agradecerles a todos, a toditos, por habernos acompañado. Bueno, después de la bendición, vamos al cementerio de Las Vegas. Ya no vamos a esperar nada, ¿verdad, Freddy? Ya dijo Freddy. Y allá en el cementerio se les va a estar entregando unos globos color blanco. Al que se les dé, les vamos a pedir que cada quien los infle y cuando ya estemos adentro del cementerio, los alcemos al cielo entregando la alma de estas dos hermosas mujeres, donde en esos globos va presentado nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra pureza hacia Eneida y Andrea. Allá en el cementerio estaremos dando entrega a los globos, a como les repito, allá los inflan y cuando ya estemos adentro, ya todos... ...y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la bendición de Dios, podéis ir en paz. Recordarles también que los rosarios que estaban planeados ya no se van a hacer a... ...y unidad, protección, y un hombre, no habrá más en su pobre, en su pobre corazón. No habrá más ... La placer me guarda La placer me guarda Miren adelante Se informa a toda la gente La placer me guarda Lame de Dios Nego de la placer elluores La placer me guarda Me guarda La placer me guarda Lloren de Dios Los caminos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. Gracias.